un poco la ley. Con lo que voy, he ido diciendo, creo que ya vais cogiendo un poco la idea de cuál es lo que subyace en esta ley, ¿verdad? Bueno, en definitiva, ¿qué hay? Bien, lo que está en juego es, fundamentalmente, lo que está dentro del triángulo, el tercer grado y la libertad condicional. Evitar que los presos sean clasificados en tercer grado y lleguen a la libertad condicional. Bien, para eso se juega con tres variables. Un límite máximo, lo que ha explicado antes Mario también, es decir, cuando hay una pluralidad de hechos y una pluralidad de condenas, a uno le pueden condenar a 500 años, pues bueno, lógicamente, esa cuantía de la pena, lo que se hace es ponerle un límite máximo de cumplimiento. Que en el código penal del 73 eran 30 y en el código penal del 95, como hemos visto, eran 20, 25 y 30. Bien, se va a jugar con ese límite máximo, ahora veremos cómo. En segundo lugar, y esto es más grave incluso que el límite máximo, con un cumplimiento mínimo, el preso va a tener que cumplir un mínimo obligatoriamente y en tercer lugar, las nuevas condiciones. Pues bien, empecemos por el límite máximo. El límite máximo de cumplimiento se eleva a 40 años. Es decir, pueden ser 20, 25, 30 y 40 años. Se eleva hasta 40. En los códigos anteriores el límite era 30. Se eleva a 40. Por lo tanto, como vemos, se incrementa respecto de todos los anteriores. Pero con la circunstancia, además, que en los delitos de terrorismo el límite de 30 no juega. Porque cuando hay ese supuesto, digamos, se aplica al 40. No voy a explicar para no alargarme. En definitiva, por tanto, en los delitos de terrorismo los límites son 20, 25 y 40. Y esto da, lógicamente, lugar a la problemática de lo que yo denomino condenas largas. En este momento, con los datos que se me han facilitado, pues yo creo que habrá una población de unos 125, 130, incluso más presos a los que se puede cifrar como condenados apenas muy largas, de estas de 40 años o de 30. Por tanto, la población en esta situación es realmente muy relevante. Bien, por tanto, ya tenemos el límite máximo. Ya hemos visto que una primera consecuencia de la ley 7.2003 es que se eleva el límite máximo. De 30 nos vamos a 40. Vayamos ahora al segundo elemento. El segundo elemento que son los periodos mínimos de cumplimiento. Bien, voy a ver si lo explico fácilmente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Hay un periodo de seguridad inicial que es para todos los delitos, que es para pasar al tercer grado, la población del tercer grado, hay que cumplir la mitad de la condena. Pero hay un régimen especial para los delitos de terrorismo. Y en aquellos casos en donde se les ha aplicado un límite máximo de cumplimiento. ¿En dónde está la especificidad? Es fácil de entender. Un preso tiene penas que suman hasta 200, pero se le pone un límite máximo, que ahora sería 40. Bien, la cuestión es el cómputo de los beneficios penitenciarios, ¿sobre qué se hace? ¿Sobre los 200 que tienen sentencia o sobre los 40 que le han puesto? Esto sonará algo a doctrina parot, porque en la doctrina parot también las redenciones, en vez de descontarla sobre el límite máximo, los 30 a los 40 se descontaban sobre el total de las peras impuestas, sobre los 200, con lo cual no tenía ningún efecto. ¿Os suena un poco, no? Bien, pues ahora se quiere hacer lo mismo con la ley 7.2003. Entonces, ¿qué ocurre? Que como consecuencia de eso, se establece un mínimo de cumplimiento para el tercer grado en una condena de límite máximo de 40, que es a 32 años. Es decir, un preso al que se le ha puesto un límite máximo de 40 años, solamente va a poder pasar a tercer grado cuando cumpla 32 años de condena. Y ese mismo preso al que se le ha puesto una condena de 40 años, solamente va a poder solicitar la libertad condicional a partir de los 35 años de condena cumplida. Y esos son, como digo, periodos mínimos. Pues he dicho antes que quiero subrayar más, el periodo mínimo casi que límite máximo, porque esto realmente sí que bloquea la situación de acceder a la semilibertad o de acceder a la libertad. Bien, creo que he puesto un ejemplo, un supuesto. Vamos a suponer a alguien cuyas penas ha sido condenado en varias sentencias a un total de penas que suman 60 años. Como una de ellas, vamos a poner que una de ellas es superior a 20, cuando ya una de las condenas es superior a 20, automáticamente en delitos de terrorismo ya nos vamos al límite máximo de 40, ya no cabe el de 25. Vamos al de 40 y el 30 ya se ha dicho que no se aplica. Cuando una de ellas es superior a 20. Pues bien, límite máximo 40 años. Y vamos a ver ahora cómo funciona el tercer grado. He dicho antes, el tercer grado en principio se puede pedir a partir de que haya cumplido la mitad de la condena, ¿verdad? Bien, claro, si esa mitad es sobre el límite máximo, podría pedirla a partir de 20, ¿no? 40, que es el límite máximo, la mitad, a partir de los 20 años podría pedirlo. Pero como se establece ese régimen especial, que el cálculo no se hace sobre el límite máximo, sino que se hace sobre el total de la condena, como esta persona había sido condenada a 60, se hace la mitad de 60, que son 30. Pues que como además en el Código Penal hay un período mínimo de cumplimiento que es de 32, ni siquiera podrá pedirlo cuando cumpla 30. Tendrá que esperar a cumplir los 32. No sé si me habéis seguido. Bien. Vayamos con la libertad condicional. La libertad condicional se otorga normalmente cuando llevas tres cuartos de la pena cumplidos. Bien. Si fueran tres cuartos de 40, de lo que realmente le han puesto como límite máximo, serían a los 30 años ya podría solicitar el acceso a la libertad condicional. Pero como son... Es decir, a partir de los 30 lo podría hacer. Pero como son tres cuartos de 60, solamente puede pedir la libertad condicional a los 45 años. Es decir, cuando ya acabó la condena, porque la condena era de 40. Luego, por tanto, ya no tiene validez. Bien. ¿Qué posibilidad tiene? Posibilidad de pedirla a partir de los 35 años. Bien. Tened en cuenta que estoy hablando de posibilidad. Es decir, no es que se le vaya a conceder, sino tiene posibilidad de pedirla a partir de los 32, a partir de los 35. Y luego será el JCVP que pongo ahí, es decir, el juez central de vigilancia penitenciaria, el que tendrá que decidir o no. Y para decidir sí o no, atenderá a las condiciones que voy a ver ahora en la siguiente diapositiva. Os pongo otro ejemplo, los permisos, por ejemplo. Permisos se otorgan cuando llevas un cuarto de condena cumplida. Entonces, sería, lógicamente, un cuarto, como sería sobre 60, sería a partir de los 15 años cuando podía pedir permisos. Si fuera sobre el límite máximo, sería a partir de los 10. Pero como es sobre el total, son a los 15 años. ¿Pero qué pasa? Que en este caso, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. Seguramente, ¿por qué? Pues porque como las permisos solamente se pueden pedir cuando estás en segundo o tercer grado y estos presos están permanentemente, como hemos dicho, en primer grado, aunque teóricamente el plazo ya lo ha cumplido, sin embargo, no lo va a pedir por razón, precisamente, de estar en primer grado que impide. Bien. Y la tercera pata del trípode. He dicho que el trípode era límite máximo, periodos mínimos de cumplimiento y tercero eran las nuevas condiciones. Es decir, cuando uno llega a los 32 años de cumplimiento y quiere pedir el tercer grado al juez central de vigilancia penitenciaria, ¿se encuentra con qué? Con una serie de condiciones que va a tener que cumplir, según la Ley 7.2003. ¿Cuáles son esas condiciones? Abandono de los fines y medios terroristas, colaboración activa con las autoridades, es decir, la acción de denuncia y desvinculación de la organización terrorista y del entorno. Bien. Estos requisitos, bueno, como veis, lo que nos lleva es a varias cosas. Si estamos diciendo abandono no solamente de los medios terroristas, sino abandono de los fines, ¿no? Es decir, los fines objetivos políticos, etcétera. Y si estamos diciendo desvinculación no de la organización terrorista, sino también del entorno, aquí lo que está buscándose por la ley es una, como he dicho antes, una retractación ideológica política del preso. Es decir, incluso diría yo que incluso prohibiciones de simpatía, ¿no? Cuando nos dice que no se puede relacionar ni siquiera con el entorno, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se pretende no es la renuncia de la violencia a futuro, que ese es el elemento clave, sino lo que se pretende es algo más. Se pretende cambio de actitudes, cambio de convicciones, etcétera, al menos tal y como está establecida en la ley. Como todos sabemos, el derecho penal es un derecho penal de hechos. Pues bien, cuando a uno se le pide una desvinculación, debe ser desvinculación de los hechos. Es decir, desvinculación de la violencia, del ejercicio de la violencia. Más aparte, la colaboración, etcétera. En definitiva, estos elementos que son, o como juegan, juegan también una vez más como elementos de bloqueo. Es decir, cuando tú ya has llegado a 32 o has llegado a 35, te aparecen nuevos elementos de bloqueo, que son estos tres, ¿eh? No voy a seguir más porque... Y aquí os hago un pequeño esquema, y con esto termino, un esquema de cómo quedaría, cómo entiendo yo que es un poco la situación del colectivo, ¿no? Entonces, he hecho como dos vargas. Por un lado, analizando en conjunto todo el colectivo, que ese ha sido el inicio de mi exposición, tendríamos que que tienen, digamos, como dos medidas de facto, medidas de excepción de facto, ¿no? Que uno es la dispersión y, por otro lado, el primer grado. Eso les afecta, más o menos, a todos en conjunto. Bien, si analizamos de manera la situación individual, ¿cuál es la clave? La clave es la ley orgánica 7.2003 y su retroactividad. Os he dicho antes que es un elemento con consecuencias realmente gravísimas. La pregunta es, ¿es o no es aplicable con retroactividad la ley 7.2003? Pues, si efectivamente la ley se aplica con retroactividad, si contestamos que sí, ¿eso qué quiere decir? Que se aplica también a quienes están condenados por el código del 73 y a quienes están condenados por el código del 95, antes de que la ley entrara en vigor. Con lo cual nos encontramos con que todo el conjunto del colectivo, todo el colectivo, los del 73, los del 95, los de la 7.2003, están sometidos a ese régimen especial que comporta no acceder a la profesión en grado, no acceder a la libertad condicional y encima además condenas muy largas. Si se entiende que no hay retroactividad, hay que distinguir dos situaciones. Las de los anteriores a que entra en vigor la ley, es decir, los previos al 2 de julio de 2003, que estos seguirían con el régimen común, no les serían aplicables a los que estaban ya en la cárcel antes de que entre en vigor la ley, pues en principio la aplicación sería la del régimen común. Pero aquellos que, digamos, han sido condenados o los hechos son posteriores al 2 de julio de 2003, a esos sí se les aplicaría la ley, porque es la ley esa anterior a esos hechos de las ascendencias y por tanto también ellos tendrían ese régimen especial que conlleva fundamentalmente para mí dos cosas graves, que son la imposibilidad de pobreza en grado y la libertad condicional y por otro lado las largas condenas que, como he dicho, afecta a un colectivo muy amplio. Bien, esto es la foto, la radiografía rápida, lo siento, una acelería incluso en la exposición, de la ley orgánica 7 barra 2003. Yo quiero decir una cosa para terminar y con esto termino. Es decir, aquí hay una cuestión, en fin, que yo como jurista, lógicamente, pues siempre la digo, ¿no? Porque nosotros estamos para pelear en derecho, pelear ante los tribunales, llevar los temas a la jurisdicción, a los tribunales, etc. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues, por razones que son conocidas, no se ha producido todavía la confrontación jurídica de esto que he denunciado yo aquí en los tribunales. Es decir, estos temas no han llegado a los tribunales. Y tienen que llegar. ¿Tienen que llegar por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido de que realmente esto es una aberración jurídica que es insostenible en parámetros, digamos, o estándares europeos y estándares de nivel internacional. Es absolutamente insostenible. Y, por tanto, hay que pelear. Hay que pelear. Antes se ha hecho mención por mis compañeros y, realmente, en este momento, pues tenemos una, por decirlo de alguna manera, una tutela multinivel de derechos humanos. Tenemos en el Estado español el Constitucional, en Europa tenemos el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo. Hay una tutela multinivel. Tenemos que pelear esto jurídicamente. Hay que confrontar jurídicamente estas normas de excepción que han pasado 13 años y están, realmente, generando una situación alarmante. No hay jurisprudencia porque no se ha confrontado jurídicamente. Pero lo que sí hay, y yo he leído mucho sobre esto, lo que sí hay es una doctrina penal, una doctrina penal, es decir, aquellos que desde la academia, desde las universidades, se dedican a analizar las leyes y, concretamente, esta ley, hay una doctrina penal absolutamente crítica con esta ley. Podemos encontrar artículos doctrinales sobre esta ley, cantidad, y la mayoría considera que es una ley que genera una reprobación general, que entiende que erosiona no solamente, digamos, un Estado de Hechos, sino incluso pilares básicos del propio sistema constitucional español. Entonces, bueno, y, por otro lado, junto a esa pelea jurídica, yo creo que ahora que se inicia una legislatura, una nueva legislatura en el Parlamento de Gasteiz, creo que este tema, la Ley Orgánica 7-2003, es decir, no la situación de excepción, la Ley Orgánica 7-2003 hay que llevarla, hay que, los parlamentarios, el Parlamento vasco tiene que desarrollar iniciativas para, por supuesto, lo ideal sería que se derogara, eso va a ser prácticamente imposible, pero iniciativas que vayan, por lo menos, a atenuar los efectos gravísimos que está teniendo esta ley en el conjunto de los presos y presas vascos. El Parlamento vasco ya se pronunció el día 7 de noviembre del 2003, es decir, al poco que se pusiera en vigor esta ley, ya se pronunció sobre ella y la denunció y la criticó y estableció una serie de principios de orden penal y orden penitenciario que se debía respetar y que esta ley no respeta. Bien, pues yo animo a que los nuevos parlamentarios pues traten de tumbar esta ley orgánica o, cuando menos, de amortiguar sus terribles efectos. Nada más y muchas gracias y disculpad. Gracias. Bueno, ahora tengo que pedir colaboración a los ponentes. Aquí no tengo cómo era el programa este de Televisión Española 59 segundos, que cuando se bajaba el micrófono, pero tengo que inventar algo así porque tenemos un montón de preguntas y, claro, la gente lleva aquí esperando a plantearlas mucho tiempo y me gustaría poderlas resolver. Tiene que ser respuestas casi de un minuto, ¿vale? Señor Martín Payín, hay dos preguntas en las que se habla de dónde termina la interpretación de una ley o de una sentencia y dónde empieza la prevaricación. Hay dos personas que hablan precisamente de la posibilidad de que la mayor parte de los jueces de la Audiencia Nacional Tribunal Supremo Constitucional sean unos delincuentes por delitos de prevaricación. ¿Usted qué opina? Un minuto. Hombre, es una conclusión muy extrema que toda resolución que no se comparte sea prevaricadora. Pero a mí no me preocupa tanto que sea prevaricadora, que eso lo decidirían los jueces penales, sino que sea irracional, absurda e ilegítima. Eso sería, para mí, el límite sin necesidad de entrar a la prevaricación. Iñigo Irwin, ¿en otros países hay o ha habido situaciones jurídicas similares a las que conlleva la 7-2003? Un minuto, lo recuerdo, ¿eh? En el ámbito de la Unión Europea, yo creo que no existe una legislación penitenciaria de excepción con las consecuencias tan brutales que tiene la Ley 7-2003. Y es más, en aquellas en las que se han manifestado algunos aspectos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de una sentencia que es muy importante, la sentencia del caso Winter y otros contra el Reino Unido del año 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está marcando ya límites a esta, digamos, prolongación en prisión por pedidos tan excesivos. ¿Le plantean también por qué no se planteó la acumulación de condenas desde el 2008 hasta el 2013? ¿Por qué no se planteó? Supongo que en instancias europeas, etcétera, no lo sé. Dice, ¿por qué no se planteó la acumulación de condenas desde el 2008 hasta el 2013? Bueno, yo no sé por qué no se planteó. Es decir, yo la decisión, la decisión marco como instrumento para obtener determinados resultados favorables la he, digamos, manifesté públicamente. Y hay una entrevista en el diario Berría, pues no sé exactamente si fue en el 2011, donde ya me pronunciaba a favor de utilizar la decisión marco para obtener precisamente una reducción de los periodos de cumplimiento. Ese es el problema. La entrevista era del 2003. ¿Por qué desde el 2008 era vigente eso? ¿Por qué no se planteó la acumulación de condenas que afectaba a muchos presos hasta el 2013? ¿Y ahora nos estás planteando que, de futuro, en el 2003, ¿por qué en 13 años no se ha planteado jurídicamente? Sí, perdón, creo que te ha saltado el protocolo. Dentro de los puntos excepcionales de la ley, respecto con las medidas que se habían tomado, la ley de partidos se recubrió, se consiguió cambiar, porque ahora los presos son de esto. No puede ser un debate. La pregunta está formulada, se la va a responder, pero es que, si empieza todo el mundo a hacer lo mismo, es ingobernable. Bien, muy sencillo. Las decisiones acerca de adoptar determinadas vías legales, lógicamente, es del colectivo de presos, no del abogado. A cualquiera de los... Esto es un poco de respeto, ¿no? Sí. O sea, un poco de respeto. Bueno, respeto a los que están dentro, a los que están dentro, que son muchos años de condena. Muchos que afectaban... Repito que esto no se puede convertir en un debate. Ustedes tienen la posibilidad de plantearlo después fuera, pero si cada uno quiere rebatir lo que están exponiendo aquí los tres ponentes, es que nos dan las diez y no creo que lleve a ningún sitio. De todas maneras, hay un dato importante que solo señalo. Bueno, yo no soy penalista y no sé exactamente en qué momento la decisión marco da un plazo para su cumplimiento. No sé ese plazo cuál es, porque no lo sé ahora, no lo recuerdo. Pero sí tengo que decir que hay una sentencia, la 186-2014 del Tribunal Supremo, lo cual quiere decir que, no sé cuánto tiempo antes, pero un tiempo antes ya algún preso solicitó la acumulación. Y esa sentencia, 186-2014, le concede la acumulación. Y después de eso viene la ley que aprueba, la ley 7-2014, que va en contra de lo que dice el Tribunal Supremo. Pero, o sea, con esto, yo no tengo los datos porque, repito, no soy penalista ni trabajo en este ámbito, pero esto quiere decir que dos años antes quizá alguien, o por decir, por el tiempo que transcurre en las cosas de justicia, dos años antes por lo menos. Y la decisión marcó, pues yo creo que tendría tres años quizá de plazo para poderla... Era dos años para poder, dos años para que entrara en vigor, es decir, ¿qué? Agosto de 2010. Eso es, que es el plazo que se pone para repetir. Vamos avanzando. Entonces, alguien pensó, dice, hay que tapar esta grieta y precisamente por eso procedieron a la transposición inmediata. Señor Payín, habiendo víctimas por parte de todas las partes en el conflicto, unos pagan con la cárcel toda su condena y otros no son condenados. ¿No se podría hacer una justicia transaccional o algo parecido? No es la única pregunta de justicia transicional que le plantean. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Habiendo? Está planteada así. Habiendo víctimas por parte de todas las partes en el conflicto, unos pagan con la cárcel toda su condena y otros no son condenados. ¿No se podría hacer una justicia, entiendo, transicional o algo parecido? No. El hecho de que unos vayan a la cárcel y otros no es una cuestión que, por desgracia, está dentro de la dinámica de cualquier sistema penal. En algunos casos por factores, digamos, aleatorios, de que no se descubre o no se puede perseguir. O tienen un magnífico abogado que convierte el delito en una absolución, que también hay que contemplar esa faceta. Y, en otros casos, también por razones puramente políticas. Íñigo Irwin, ha concluido usted que esta situación de excepcionalidad hay que pelearla jurídicamente. ¿A quién corresponde impulsar esta pelea jurídica? ¿Sólo se puede hacer desde el ámbito parlamentario, como usted decía? ¿Puede ser desde otros ámbitos, social, SARE, abogados del EPPK? No, no. Yo no he dicho que hay que pelear solo jurídicamente. Precisamente he dicho lo contrario. He dicho que hay que pelear jurídicamente, hay que pelear institucionalmente y hay que pelear socialmente. Por ejemplo, el trabajo que está desarrollando SARE me parece excepcional. Es decir, el enemigo que hay enfrente es tan potente que hay que activar esos tres elementos y todos aquellos más que se puedan. Y un cuarto sería a nivel internacional. Por ejemplo, en el tema de la decisión Marco es muy importante un trabajo que se pueda hacer a nivel internacional delante de la Comisión Europea, por ejemplo. Iñaki Lesagabaster, el denominador común de todas las cárceles del mundo es su crueldad y su inhumanidad. ¿No le parece que ha llegado el momento de plantear la superación o al menos limitación de la opción custodial? En Holanda están vaciando las cárceles. ¿Qué opina? Porque la mejor cárcel es la que no existe. Le recuerdo la brevedad. Esto me supera absolutamente, indudablemente, lo que nos está pasando aquí en la eliminación de la excepción, como dice Íñigo Iruín, pues es un elemento fundamental en la política penitenciaria. Después, si tienen que desaparecer las cárceles, hombre, yo creo que a las personas hay que tratarlas de la manera más próxima a su condición de personas. Y en ese caso, pues en algunos sitios, y depende de la tipología de delitos, pues se va todo esto dulcificando. Ya no los mandan a que fallezcan ahí por paludismo o a no sé qué sitio. Y se va humanizando. Ahora bien, que desaparezcan las cárceles, pues no sé. Por una parte, me dice el alma anarquista que sí, pero por otra parte, depende de algunas cosas que suceden y que no le pase nada al que las hace, pues no sé. Mario Conde, por ejemplo. Depende en quién pensemos, igual ese deseo no es tan pío. Sí. Íñigo Iruín, preso condenado por el Código de 1973. ¿Qué ley le aplica en el Código del 73, el del 95, Ley Orgánica 2003? ¿Tiene derecho a redenciones por estudios? ¿Cómo se computan esos estudios? Pues eso en un minuto. A ser posible. En principio, a ver, repítenme. O sea, en principio es el Código Penal del 73. Salvo que se hiciera una aplicación retroactiva, como he explicado antes, de la Ley Orgánica 7-2003. Que eso está en la disposición transitoria única. Existe esa posibilidad. ¿La segunda parte de la pregunta? Si tiene derecho a redenciones por estudios, ¿y cómo se computan estos estudios? Bueno, pues precisamente una de las circunstancias que últimamente está generando debate jurídico es precisamente las redenciones por estudios. Porque se están instalando, en principio, las redenciones por estudios. Porque son por estudios. En principio se le aplicaba el artículo 66 del Reglamento Viejo de Servicios de Prisiones, que suponía también redención de lo mismo que por el trabajo, por cada dos días uno. Bien, ahora eso, desde instituciones penitenciarias y desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, se está modificando en el sentido de decir que en las redenciones por estudios queda a discreción de la cárcel y, por tanto, también del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el atribuir, digamos, los días de redención que se consiguen oportunos. Es decir, se instala un ámbito de arbitrariedad en donde antes estaba claramente establecido que por cada dos días uno. Le preguntan, claro, no sé exactamente qué punto de concreción puede tener la respuesta. Grados, artículo 579. Esto es lo que dice. Usted sabrá por dónde va la pregunta. Me imagino que es el 579 bis 4 del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015, tras la reforma de la Ley Orgánica 2 de 2015, por virtud del cual cabe incluso a aquellos que están condenados por sentencia firme que se les rebaje la pena en uno o dos grados. Bien. Aunque estén condenados en sentencia firme y estén cumpliendo la pena. Bien. Esto acaba de dictarse la semana pasada, el jueves de la semana pasada, un acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo en el que se fija cuáles son los criterios para rebajar o no la pena fijada en sentencia. Los criterios son bastante, bueno, ambiguos. Está claro que no se le va a rebajar la pena ni en uno ni en dos grados a quien sea militante de ETA, que no se rebaja la pena en uno o dos grados a quien haya intervenido en actividades violentas y que esa rebaja de la pena en uno o dos grados queda fundamentalmente para lo que el Tribunal Supremo ha llamado organizaciones terroristas satélites. Es decir, aquellas, digamos, que el Tribunal Supremo sitúa en la órbita de ETA, Jaray, Aika, Segui, Gestora de Espanistía, etc. Pero incluso dentro de esas organizaciones, el Tribunal Supremo lo que dice es que hay que analizar el grado de vinculación de esa organización satélite con ETA y la actividad concreta desarrollada por esa persona dentro de esa organización satélite. Con lo cual, es decir, el tema queda muy abierto y por eso el propio Tribunal Supremo dice que caso por caso. Luego, por tanto, no puedo dar una respuesta concreta. Bueno, vamos a ir terminando ya. Solo una aclaración. Cuando se aumenta el grado de condena, entra por segundo grado y después de unos años que suben a primer grado... Ah, no, pues no es una cuestión totalmente distinta. Nos estamos hablando ahora de rebajar la pena impuesta en sentencia en uno o dos grados. Lo que tú me estás hablando es de, digamos, el grado de calificación del tratamiento penitenciario. Primer grado, segundo grado, tercero grado, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La pregunta es una pregunta, digamos, de código penal, mientras que tú me estás planteando una pregunta de la Ley General Penitenciaria. Son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Un tema es penitenciario y el otro es sustantivo penal. Bueno, esto yo creo que más que una pregunta es una reflexión. Yo la planteo, está dirigida a los tres. Si los presos políticos vascos no estuvieran dispersos según la Ley 7 barra 2003, en el trato que tienen y estuvieran todos en una sola cárcel, ¿no creen que no habría duda de que sería equivalente a un campo de concentración de nazis? No sé si tienen alguna reflexión o alguna, señor Martín Payín. Sí, vamos a ver, la Ley General Penitenciaria, que por cierto es la, creo que la única que se aprueba por unanimidad en el Congreso, dice que los presos deberán o sería conveniente que estén cerca de las familias, etcétera, y no, como decían algunos, que era una obligación. Basándose en eso, se acordó la dispersión. Por otro lado, si se trata de presos preventivos, hay otro factor para acercarlos, que está en toda la jurisprudencia del Supremo, que es que el preso...